En estos días en los que la Teletón es la Cruzada Solidaria se ponen en la palestra los temas de inclusión, inserción y rehabilitación de personas con capacidades diferentes. Una de las disciplinas que hoy trabaja por la inclusión es el surf. La Playa La Boca, ubicada en la quinta región, es uno de los centros de este deporte a nivel nacional, que incluye tiendas, escuelas y café en torno a la cultura del deporte. Dentro de esta está la Academia Free Sports, que realiza un taller para personas con capacidades diferentes. Autismo, ceguera y síndrome de Down son algunas de ellas. Este taller surgió como una iniciativa de la escuela, ya que se dieron cuenta que muchos niños que asistían a los talleres de Adapta Chile no alcanzaban a clasificar en el surf. Bueno, anécdota, yo creo que hay todos los sábados. Tenemos niños que tienen distintas características, distintas formas de pensar, de vivir la vida. Algunos llegan bailando, otros cantando, otros que te abrazan, te llenan de besos. Pero, claramente, uno fortalece el vínculo con ciertas personas. Playa La Boca, el Centro de Cultura del Surf, albergó el primer campeonato nacional de surf adaptado 2016. Torneo que presentó a los mejores exponentes chilenos en la situación de discapacidad física. En la modalidad prono, sentado, parado, asistido y open, sus ganadores obtuvieron un cubo para ser parte de la selección nacional. Bueno, yo el año 2014 me metí a una institución que se llama Adapta Chile, donde se le realizan distintos talleres deportivos a los niños con distintas discapacidades. Estuve todo ese año en Adapta Chile y luego me puse a trabajar en la academia Fidesport, acá en la playa La Boca. Y nos dimos cuenta con mi jefe que había niños que no podían asistir a surf porque les tocaba, lamentablemente, otro taller. Entonces, quisimos emplear este nuevo taller de surf adaptado, acá en la academia. Y el 2015 dejé Adapta Chile y me puse a trabajar en el taller integrado, acá en la academia. Con este deporte y los talleres, los asistentes van logrando superarse y avanzar. La confianza en sus familias es uno de los requisitos fundamentales para su progreso. Se ha ido desarrollando super bien la parte motricidad, le ha ayudado, le fascina, le encanta. El día sábado, para él, pensando en el ser que tiene que venir para acá. Como te conversaba yo, la parte motricidad para él le ha ayudado mucho. El hecho mismo de pararse en la tabla y mantener su equilibrio, para él es fascinante. Porque nosotros igual, nosotros pensamos que él iba a dar miedo, que se iba a asustar. Y no, al contrario, porque se ha desarrollado super bien, fíjate. Según los voluntarios, el objetivo principal es que los niños pasen un momento grato y sociabilicen. Más allá de una adquisición de la técnica en el deporte. Para mí lo primordial no es que los niños aprendan a cerfear o que aprendan a pararse dentro de la tabla. Sino que disfruten del mar, disfruten de una educación nueva que ahora se está acomodando más en la sociedad. Que aprendan a sociabilizar con el resto. Y más que nada, que darles un momento de felicidad. Eso yo creo que es importante. Yo creo que me siento feliz después de hacer la clase. Que los niños salgan con una sonrisa es lo que más valoro. Sin embargo, existen casos de niños quienes aprenden muy bien la técnica llegando a cerfear 100% solos. Constanza nos cuenta el caso de Diego. Un niño que apadrinó desde sus primeros pasos. Siendo ella la testigo principal de su avance. Y, putza, lo que más me gusta es que pude ver cómo él se fue desarrollando durante todo el periodo. Bueno, él sí sabe cerfear. Es más independiente que los niños que vieron hoy día. Y, bueno, es mi regalón obviamente. Y ahora, al principio, cerfeaba normal, tranquilo. De repente le da miedo. Y ahora si uno lo ve, cerfea solo. Y yo creo que eso también va en él. Porque él dijo, yo puedo. Él llega con todas las ganas, bailándote, cántate, todo lo que quieras. Y uno se enorgullece igual. Y va haciendo un vínculo tan fuerte que, de hecho, yo hablo con él todos los días. Nos llamábamos, nos mandamos mensajes, nos mandamos fotos. Entonces, igual uno aprende a conocer a otras personas, a hacerte amigo de otras personas. Que muchas veces la gente tiene un rechazo a ellas. Lucas Retamales es un surfista no vidente chileno. Que fue al Mundial de Surf Adaptado que se realizó en California. En septiembre de este año, clasificó a la segunda ronda del certamen mundial para surfistas con capacidades distintas. El joven hoy pertenece al Team Maui & Sons. Sin embargo, el viaje del joven tuvo algunos obstáculos. El tsunami del terremoto de septiembre de 2015 en la playa La Boca hizo que perdiera todos sus implementos. Leonardo Farca se enteró de esto por las redes sociales y le pagó todos los gastos que el viaje requería. Pero la mayoría de los niños que no llegan a estas instancias disfrutan de igual manera el encuentro semanal con el mar. Divertido, me gustaba mucho. Ya no tengo miedo. ¿No te dan miedo? No. ¿Y que hay entre amigos acá? Sí. Y ahora llegué este año a Concom para participar haciendo surf, que ha sido mi taller por primera vez. Y luego me tocó kayak. Y luego una combinación de dos juntos. Kayak en la mañana y surf en la tarde. Me ha gustado acá en surf disfrutarlo, pasarlo bien. Y sentir la adrenalina cuando te subas en una ola y montar. La inclusión es uno de los mayores desafíos que aún están inconclusos en nuestro país. Actividades como estas ayudan a mejorar las capacidades de todos aquellos que sufren alguna de estas enfermedades. Sin embargo, el escenario se vuelve complejo cuando tienen que salir a un mundo que no está preparado para recibirlos. Más que solamente el taller, que lo hagan durante toda la vida. Que den las posibilidades a la gente que lo necesita. Que abran un poco la mente y pensar que todas las personas tenemos la misma oportunidad. No solamente para poder, como dije anteriormente, hacer un deporte. Sino que tengan la posibilidad de realizar actividades como trabajo también. Que creo que también es una parte súper importante en la vida, lo laboral. Hay niños y personas más adultas en situación de discapacidad que tienen un gran potencial. Pero muchas veces la gente no lo sabe. Y no lo sabe no es porque se cierren. Sino porque no dan la oportunidad de querer que las personas lo demuestren. Les recomiendo que estés muy bien, que estés bien meterse al agua, surfier un rato porque te relaja. Llegáis bien relajadito a la casa y llegáis a estirar a acostarte. Entonces lo recomiendo, así no te estreséis tanto en la casa y la paséis bien acá. Les podría decir que pase lo que pase. Como que los instructores siempre están para ayudarnos. Siempre, si estamos con nuestro monitor, siempre va a estar ahí y él nos va a ayudar. O ella, a la gente que le da miedo, que no se preocupe porque como que los instructores los ayudan. Y cada cosa como que haga y como que están preocupados de ti. Y quiero invitarles a hacer surf, a mis mejores amigos de Alta Vida.